Otro fin de semana cargado de eventos, la verdad que Carlos Paz de juega domingo tiene un movimiento importante a nivel deportivo y cultural también que se suma. Este fin de semana le toca el skate, bueno, tenemos todo lo mejor de los skaters de la provincia de Córdoba, van a estar en el skatepark que está al costado del lago. También tenemos el encuentro nacional de escuelas de fútbol junior que se va a llevar a cabo en lo que es el club Carlos Paz. Y también otro torneo de volei, también desarrollarse en el club de pesca y en otras instalaciones que van a generar entre todos los eventos determinado movimiento en la ciudad que eso también combina con lo turístico y deportivo. Así que contento porque se viene apostando fuerte a los eventos. Importante y a punto también de comenzar, se acerca lo que es la temporada estival, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, venimos trabajando también de la mano con todo lo que hace la organización de la temporada. Tenemos algunos eventos que ya están planificados para el mes de enero y febrero particularmente y obviamente ya cerrando muchas actividades a partir de marzo ya del 2020 con una agenda mucho más cargada que el 19 en cuanto a lo deportivo y también, como decía recién, a lo cultural que viene bastante fuerte. ¿Los eventos deportivos atraen público de los vecinos? Sí, sí, sí. Lo bueno que tienen es que estos eventos tienen una característica de participantes de la provincia de Córdoba, de otras provincias y también la mayoría con un alto nivel de participantes de otros países como en el caso Uruguay, Paraguay, Chile o Brasil que hoy por una cuestión cambiaria también es favorable a la Argentina. ¡Gracias!